hola buenas noches hola Lid buenas noches buenas noches a todos ya casi vamos a dar inicio vamos a esperar los dos minutos que faltan para que se conecten todos y empezamos ok Lid buenas noches buenas noches pues si ahí está en la grada solo quería comentarle algo dígame Jennifer fíjese que Esmeralda ella está tomando también este curso y hace poco me escribió que como que iba a ir al hospital que no se iba a poder conectar porque anda con alergias en el cuerpo ok quiero ver Esmeralda Pacheco Pacheco con aquí una lista si puede escríbale y dígale que lo que ponga la justificación en el grupo de whatsapp para que lo vea Flor va ahorita le voy a escribir Esmeralda me dijo vea ajá aquí voy a buscar el nombre de ella porque así ya están enterados allá aquí está Esmeralda Pacheco vaya chévere gracias voy a ir a traer mis lentes que no veo nada voy a traer mis lentes ya ven no les voy a apagar la cámara para que vean mi arbolito está bonito Litt y y y y y y y y y para que lo vean más bonito mire, ya lo encendí ahí está voy a ponerlo así para que no me dé la luz qué bonito su arbolito mi hija lo puso o sea, lo estiramos, pero ella lo adornó ahí a su gusto, ya ha traído todos los adornos navideños que pasa haciendo en el curso de verano en el kinder los trae y los pone ahí está bonito, Lid gracias, muy amables bien, vamos a comenzar, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí puntuales este grupo es bien bonito porque no me cuesta que se conecten, miren, hoy me preguntaron hoy que llegué a la oficina, qué tal el grupo yo, bonito, les dije ese grupo sí está chivo, les digo yo espero que sigan con el Inbox después si no lo han llevado, el Inbox Marketing creo que se va a estar en enero, disponible para que siempre estén pendientes de la página de inglés corporativo y también del WhatsApp, verdad, para que porque ahí pasa la información pero también sigan las redes bien, vamos a comenzar hoy, como ayer finalizamos la sección número uno básicamente, por eso es que les estaban diciendo ahora ahí que tenían que hacer los laboratorios hoy y mañana vamos a ver la sección número dos yo creo que ese dato ya lo había dado ayer pero para recordarles martes, miércoles toca sección dos jueves, viernes sección tres y la otra semana lunes, martes sección cuatro y ahí finalizamos ¿verdad? por ahí creo que había un tema de los laboratorios y todo tratemos la manera de que hagamos todos los laboratorios en esta semana para que solo la otra nos quede el examen final ¿verdad? para que no vayan a estar ahí diciéndoles que no están con el porciento que deben y así, con el porcentaje que se debe y si van teniendo consultas y dudas no hay problema pueden consultar ahí en este en el grupo de WhatsApp de hecho bien, hoy vamos a ver fíjense que hoy nos toca el uso de las redes sociales que acá en la plataforma si ustedes se van para déjenme decirlo lo que aquí creo que es si ustedes se van para la plataforma de la compañía y se van ya en la sección dos debería de salirles en el primer ícono de película les debería de salir el uso de las redes sociales como videoconferencia número cinco porque esta es la hora número cinco y a las nueve ya es la hora número seis a las nueve y diez minutos entonces ahí vamos a ver estrategias de SEO que es la optimización para motores de búsqueda que es más o menos lo que les estaba explicando ayer que buscamos la GEC que salían como en la tercera posición entonces hoy vamos a hablar un poco sobre esa parte de SEO que es el no pagado aquí vamos a empezar entonces esos dos contenidos tendríamos que abarcarlos ahora si no lo logramos terminar no hay problema porque todavía el día de mañana vamos con esta sección en donde vamos a ver el email marketing y vamos a ver las métricas de email marketing básicamente son cuatro contenidos que se tienen que abordar en dos días cada uno en una hora ¿verdad? entonces por eso es que ahí se puede jugar un poco con los tiempos lo que no podemos es como dejar de ver los cuatro entre hoy y mañana ¿verdad? entonces para que más o menos vayamos en esa línea entonces vamos a comenzar con el número cinco que es el uso de las redes sociales acá les estoy mostrando en pantalla en unos diez minutos voy a tomar asistencia ocho y media por ahí si se me olvida ahí me recuerdan en el chat ya son las ocho y media para tomar la asistencia aunque con ustedes tengo dos horas porque antes tuve un grupo que era una hora y pucha a las nueve y diez minutos estaba tomándoles la asistencia cuando me acordaba antes de despedirme en este caso ahí me recuerda para que den mucha que se terminen de conectar bien entonces comenzaríamos hablando un poco de la relación del marketing digital con las redes sociales para que entendamos un poquito por qué van incluidas obviamente con la tecnología tan avanzada que tenemos ahora las redes sociales han venido a formar parte de de las empresas de manera importante o sea la presencia digamos en internet ya es una condición indispensable para las marcas de hoy en día ¿verdad? entonces del éxito de muchas empresas es dependiente depende más bien del tema de las redes sociales ¿verdad? entonces si me ven la pantalla perdón que los que les pregunte pero a veces me voy a registrar aquí para poder ver la pantalla y que vaya corriendo de manera normal pero si ustedes de repente la dejan de ver avísenme oye porque así ya yo les verifico aquí que sucede siempre a ustedes les mandan el enlace ¿verdad? para clases bueno es el mismo ¿verdad? para todas las clases permítanme solo me quiero registrar para ir siguiéndoles la línea ¿verdad? hoy sí no me escuchan con eco ni nada ¿verdad? ¿se oyen bien? sí se escucha bien se escucha bien excelente bien les decía que la presencia en internet ya es una condición que debe de ser indispensable o que más bien es indispensable para las marcas de hoy en día del éxito de muchas de ellas depende que se hagan buenas estrategias de marketing digital o sea del éxito que tengan las redes sociales ¿verdad? y también las estrategias que utilicemos como marketing digital y en las redes entonces la relación entre estos dos elementos es un tema de plena actualidad que no va a dejar de estar relacionado entonces el marketing digital y las redes sociales si bien es cierto están relacionados tienen diferentes conceptos el marketing y las redes sociales son dos disciplinas que siempre van a estar unidas siempre van a estar relacionadas pero son distintas cosas es decir tienen una definición diferente ¿verdad? siempre van a ir de la mano pero hay que entender que se trata de cuestiones diferentes entonces vamos a ver la definición de cada una para entenderlo aunque hemos venido estudiando el marketing digital y hemos venido viendo qué tipo qué definición tiene ayer decíamos incluso hicimos el versus de marketing digital versus marketing tradicional para que fuéramos entendiendo un poco qué significaba pero para irlo recordando qué es el marketing digital se acuerdan que ayer medio lo vimos entonces ahora lo vamos a recordar aquí lo vamos a entender como la ciencia o disciplina encargada de la promoción no necesariamente publicitaria de una marca o cliente a través de los diferentes canales digitales que tengamos a nuestra disposición dentro del marketing digital encontramos varias subcategorías o tipos que son los marketing de buscadores que hoy vamos a ver uno el email marketing el marketing relacional el social marketing y el móvil marketing esas son algunas subcategorías del marketing digital sí Mónica sí la voy a mandar ya se la voy a enviar cuando la terminemos o en la pausa que hagamos ahí se las mando entonces tenemos que conocer estas subcategorías para que sepamos los tipos de marketing digital que podemos encontrar ahora qué son las redes sociales entonces si ya conocimos la definición de marketing digital qué son las redes sociales yo creo que todos sabemos que son las redes sociales de una manera como super light verdad pero obviamente tienen una definición formal verdad las redes sociales son un tipo de canal digital en el que vamos a encontrar y podemos interactuar con usuarios son muy beneficiosas para las marcas porque se presentan como escaparates de sus productos o servicios de forma que el consumidor puede apreciar los beneficios e incluso decidirse a comprar existen también varios tipos de redes sociales y cada una con un público diferenciado y segmentado verdad entonces dentro de estas redes sociales cada cada una tiene como su finalidad y sus objetivos y hay que conocer cómo funcionan porque no no necesariamente y eso es lo que pasa con muchas empresas que tienden a pensar que porque las redes sociales tienen el montón de seguidores o el montón de cuentas de personas usuarias todas no van a funcionar para mi marca y no es así ya sabemos que dentro de las redes sociales están estas que ustedes ven en pantalla estos logos que todos conocemos yo estoy seguro que todos saben cuál es este cuál es este cuál es bueno este tiene su nombre verdad aquí pero estoy segura que estos que no tienen nombres los identificamos entonces este es el whatsapp está el pinterest está instagram facebook twitter tiktok youtube todas esas son como las más conocidas y las que más ocupan las empresas digamos así ahora cada una de ellas debe de estar con su público dice aquí diferenciado y segmentado verdad entonces qué quiere decir que no a todas las empresas le va a servir pinterest por ejemplo o no a todas le va a servir facebook o no a todas le va a servir whatsapp o no a todas le va a servir tiktok verdad entonces hay que saber diferenciar realmente cuál es la red social que me funciona a mi negocio ahora puede pasar y no quiere decir que no pueda pasar que hay marcas que a lo mejor y si le funcionan todas verdad pero cuando eso sucede y cuando yo identifico como marca o como empresa que a mi si me funcionan todas porque tengo público de todas las distintas generaciones generaciones me refiero a edades verdad de mujeres y hombres y yo identifico que tengo de todas las generaciones y digo es que a mi si me sirven todas porque ahí le llego a diferentes a todo mi público porque en whatsapp le llego a unos en pinterest le llego a otros en facebook y en instagram le llego a otros entonces a mi me funciona porque hay todos estos otros todos estos subgrupos son clientes míos son público meta yo los tengo identificados como mi segmento de mercado ahora cuando esto sucede lo ideal es tener a una persona encargada de las redes sociales es decir el famoso cargo que ahora se llama community manager ese community manager tiene que ser contratado cuando las empresas y las marcas tienen todas las redes sociales porque si no que es lo que sucede vamos a ver hagamos un ejercicio acá yo quiero que ustedes me digan ahorita que se imagina voy a dejar de compartir para verlos a todos porque cuando comparto ay me golpeé aquí en la pared ay es que yo no puedo serme quieta cuando doy clases ay me golpeé niños y más que mi pared es como así de ay de piedrita ay es de esos golpes cuando se dan en el dedo chiquito ay así ah pues en el del pie ay así me acabo de golpear vamos a hacer un ejercicio ay me duele vamos a hacer un ejercicio quiero que se imaginen una empresa sin un community manager pero con todas las redes sociales que se imaginan ustedes que sucede cuando no hay una persona encargada de esta parte que podría suceder con esta empresa o con esta marca en sus redes sociales sin un community manager lo que se les ocurra si se les ocurre que no pasa nada no sucede nada nada grave está bien no hay problema vamos a ver Mónica Lucía que sucede las redes están desiertas las redes están desiertas muy buen punto Jennifer a veces las personas digamos los dueños no tienen como el tiempo suficiente de estar muy pendientes de las redes entonces a veces solo suben imágenes tal vez del producto pero no es nada llamativo nada llamativo está como bien chafa nada nada relevante vamos a ver Magdalena sería un caos porque si en sí la tienda es en línea o sea tendrían que ver diferentes personas quizás para que unas dos redes cada uno no sé y si esas personas no estuvieran pendientes de las redes pues no no serviría de nada quizás la tienda porque estarían abandonadas abandonadas y uno de cliente pues necesita saber qué es lo que va a comprar en qué se especializa el producto etcétera las redes estarían abandonadas no habría información vamos a ver qué nos dice Israel buenas noches buenas noches cuando yo trabajaba para casa de la cultura hicimos una fanpage y no teníamos alguien que dirigiera esa fanpage entonces llegaban preguntas sobre los servicios y las actividades que se hacían en la casa de la cultura pero no había una respuesta concreta porque nadie se hacía cargo de la página creo que con una tienda que no tenga un community más de nadie pasa algo similar parte información la vista es bien pobre de los productos a veces porque no hay ese seguimiento y ni los enlaces correspondientes a la hora de decir por ejemplo esta camiseta es negra pero yo la quisiera estampada un ejemplo y no hay con quien comunicarse a la hora de decir miren me están pescando falta demasiado información y hay vacíos enormes a la hora de querer comprar y uno termina diciendo mejor busco otro sitio ok Israel imagínense todas las palabras claves que acaba de usar Israel hay vacíos falta de información no hay seguimiento dijo imagínense no hay seguimiento verdad entonces solo ahí imagínense vamos a ver que dice Ana Luisa buenas noches yo siento que igual puede como que afectar en la venta de productos y las ventas pueden caerse a terminar a un fracaso las ventas pueden caerse y terminen un fracaso miren la importancia de todos los comentarios que dicen todos y fíjense lo que dice Grecia en el chat depende dice porque la mayoría de emprendedores manejan ellos sus redes sociales ya que tener un community manager implicaría un ingreso más sin embargo para una mediana y gran empresa es un buen recurso humano que junto con el departamento de mercadeo trabajan de la mano a eso voy cuando por eso es que hay que identificar bien cuál es la red social que realmente me va a funcionar a mi negocio precisamente por esta parte cuando son negocios pequeños que van iniciando tenemos que identificar realmente cuál es la red que sí me va a funcionar que sí me va a generar y que voy a ver un retorno de inversión pero si soy pequeñito y de remate me pongo a tener TikTok Instagram Facebook Twitter Pinterest y ni siquiera tengo bien segmentado mi público y me pongo a tener todas estas redes y obviamente no tengo un recurso económico como para contratar a alguien que vea todas las redes ahí es donde viene el por qué es importante identificar cuál es la que voy a utilizar ¿verdad? Ajá dice Sara es complicado por eso por eso les estoy diciendo elijamos la página que de verdad o sea elijamos la red primero segmentar bien mi público para entender bien cuál es la generación en la que yo persigo o la que me compra a mí porque esto también es de generaciones no es solo de elegir Instagram o sea realmente si voy a elegir Instagram es porque mi generación o sea mis clientes que usan que me compran a mí están dentro de la generación que usa Instagram o sea aquí es de conocer también la taxonomía ¿verdad? para poder entender esta parte entonces precisamente por eso les decía y seamos pequeños medianos o grandes tener todas las redes sociales implica un gran compromiso aunque sean grandes si no hay un community manager encargado no va a funcionar pero también está la otra parte aunque sean grandes y tengan un community manager y tengan todas las redes sociales si mi público ¿verdad? si mi público no usa las demás están en vano aunque tengamos un community manager que las pueda atender pero si mi público no ve TikTok como para qué voy a tener TikTok si no es para hacer publicidad o sea y si no pero es que hay en TikTok y puedo poner anuncios puedo hacer publicidad puedo hacer aquí puedo hacer allá sí pero si su público no está ahí ¿de qué le sirve que esté haciendo publicidad en ese canal? si su segmento de mercado no lo va a ver porque no está en TikTok su segmento está en Facebook a eso voy o sea hay que identificar bien quién es primero su público para ver si en realidad le va a funcionar porque TikTok no es gratis ¿verdad? hay que pagar entonces yo no digo que no funcione la red pero a usted a su marca le va a funcionar esa es la pregunta vamos a ver que dice Ibis por ahí no me bajen las manos que ya le voy dando la palabra Ibis sí es que bueno yo le voy a comentar un caso me gustó un producto ¿verdad? entonces vi el mensaje pregunté por el precio y me llegó nuevamente una notificación que decía normalmente contestan en cinco horas entonces yo me quedo en cinco horas qué mala atención entonces no satisfacen al cliente me contestaron exactamente casi a las cinco horas y les pregunté por el precio y en visto me dejaron entonces digo qué barbaridad con esa atención ¿verdad? ¿para qué publican las cosas si no le van a dar seguimiento como dicen los compañeros? sí y eso fue en Facebook Ibis sí fue por medio de Facebook Facebook ok ahí pueden haber dos cosas ¿verdad? uno por eso les digo aunque sea una sola red social y esta persona que le dio el mal servicio a Ibis no tenga otra red pero la uniquísima que tienen no la atienden estamos en las mismas aunque tengamos cinco tengamos una si no la atendemos es lo mismo vamos a ver Sor Ángel hola buenas noches en mi caso yo que tengo mi tienda en línea solo me funciona Facebook yo hice un Instagram y no me dio no me dio para nada y pues hasta el momento solo me quedé con Facebook por lo mismo porque pues hay redes que realmente no dan ok Sor Ángel su público meta cuál es descríbame su cliente ideal vamos a conocer el Buyer Persona del negocio de Sor Ángel mi cliente ideal descríbame obviamente que tengan dinero pues pero eso no entra en la descripción más bien o sea mujer hombre entre qué edades más o menos un ingreso que deben de tener para poder ser clientes suyos pues edades desde los 18 15 años mujeres y hombres y lo más caro que yo he dado podría decir 40 dólares 45 de lo que venda verdad y el tope de edad digamos quizás hasta los 35 30 35 30 así debería de haberle pegado más el Instagram no le pegó correcto no no me pegó hasta el momento no y lo hice quizás hace como dos meses pero no me pegó y Facebook y es más Instagram de la empresa verdad sí y su público dice usted que anda entre los 18 años a los 35 exagerando sí o sea que tiene más generación alfa que millennia los millennia comienzan de los 32 a los 41 por ahí 40 41 sí así es verdad y los se supone vea porque eso también es de como se supone que según la taxonomía el el Instagram es más para generación alfa entre los que andan entre los 18 a los 25 27 28 años todavía porque los millennia comienza como de los 28 a los de los que tienen actualmente 28 años a los 41 41 42 por ahí tendría que sacar el cuadro de los años de años que nacieron para entre qué años y qué años para darles un porcentaje yo creo que tengo esa tabla ya la voy a buscar y no le funcionó el Instagram dice no le funcionó no solo Facebook ok y en el Facebook bueno es que me voy a explicar algo también Facebook tiene la particularidad que como antes de que fuera antes de que existiera el Instagram fue el Facebook primero entonces en Facebook hay como de todas las generaciones pero por lo menos alfa milenium y x predominan bastante ahí obvio si hay hay un para ahí baby boomer verdad que son mi papá mi papá baby boomer imagínense pero mi papá tiene Facebook pero tiene porque nosotros lo hicimos o mi hermana mi hermana menor yo le llevo tres años a mi hermana y las dos somos milenium pero mi otra hermanita que tiene veinticinco ella es alfa pero nosotras tres somos bien así como pues si tocó aprender la tecnología y ella ya más porque no sabe qué es hacer un trámite normal si no ocupa el internet la chiquita pero mi papi por ejemplo que es una generación ya de mayor él si tiene Facebook pero él nunca lo ocuparía para ver una tienda o un restaurante o un almacén o seguir una página empresarial porque a duras apenas lo usa para ver fotos de sus amistades cuando lo agregan se enoja porque si no ni lo conozco ni me acuerdo quién es no no que no quiero que vea nada mío entonces imagínense dice Grecia es que por eso les decía entonces cuando antes de que saliera el Instagram Facebook era como una red que era bien usada como por casi todas las generaciones aunque sabemos que cada generación tiene su porcentaje de de uso es decir pueden haber de todas pero no necesariamente si nos vamos al 100% a lo mejor un 5% o un 1% son baby boomerangs de ahí otro 10% son los X de ahí tal vez un 40% son los millennial y así ¿verdad? y lo que va quedando es de los ahora alfa ¿verdad? o de los si alfa son ¿verdad? la generación está la Z también entonces probablemente el grupo que le compra a Sor Ángel dentro de Facebook son estos que han tenido Facebook y que aunque ahora hay Instagram siguen usando más Facebook a mí en lo personal yo tengo los dos pero la verdad es que no le ha ido la gran cosa al Instagram sinceramente siento que es más funcional Facebook para un negocio 100% pero como les digo no es solo lo que uno siente porque yo lo puedo pensar como cliente sino realmente ¿dónde está su público? ¿dónde está su público? ¿verdad? entonces probablemente Sor Ángel tal vez usted tendría que identificar de lo que usted vende al mes aunque tenga clientes de 18 años ¿verdad? en adelante o ese sea su segmento realmente los que le compran entre qué edades oscilan piénselo y me da el dato después de Ibis vamos a ver Ibis en mi caso vendo dispositivos Alexa pero yo lo hago por medio de Facebook aún no tengo un nombre establecido ¿verdad? lo hago por la marketplace pero o sea me llega mensaje y aunque esté trabajando también le pongo o sea estoy en las dos cosas en la parte del negocio y también del trabajo y rápido pues se hace el negocio a contestarle rápido al cliente para que ellos se vayan satisfechos pues sí es que esa es la idea de tener las redes sociales de darle pues sí seguimiento como decía Israel es que es que miren por eso se si ya por ejemplo Sor Ángel identificó que Instagram no le funciona le tiene que meter más al Facebook definitivamente pero habemos marcas que somos necias y queremos estar ahí es que no es que eso es lo de hoy es que como el TikTok que es la red de hoy yo quiero estar ahí en TikTok pero ¿y de qué le sirve estar en TikTok si realmente no hay público ahí para usted? si el TikTok o el TikTok para más jóvenes todavía o sea el TikTok lo usan hasta niños de 10 años no debería pero pues sí en niños de 10 años todos usamos porque hay gente mayor también que lo usa pero si nos fuéramos a hacer un análisis y una investigación más profunda para ver porcentualmente hablando del 100% ¿cuánto porcentaje tiene cada generación? yo creería que TikTok es para bastantes jóvenes ahora hay otro hay un público ahí que puede ser mayor pero no creo que sea tanto creería yo que el 50% ha de ser para las generaciones Millenia Mequis Z y Boomerang y lo otro para todos los jóvenes que quedan entonces habría que ver si realmente aunque la red social sea muy famosa muy práctica muy divertida no necesariamente nos va a funcionar a todas las marcas ¿verdad? entonces lo primero que hay que identificar es precisamente quién es mi público y en qué generación se ubica para ver sí pero no quiere decir que sea malo estar en todas pero si vamos a estar en todas tenemos que tener una persona que se encargue de o sea porque si no pasa todo lo que todos los compañeros han mencionado se descuida no hay seguimiento por ahí alguien puso en el chat que no hay interacción con el cliente las tiendas las páginas están vacías desiertas decía Mónica ya lo de la palabra se ven abandonadas bueno entonces al final cuando hasta desconfianza genera pues meterse a una página que no tiene contenido y a veces ni seguidores usted dice página me van a estafar lo primero que uno piensa Mónica tiene la palabra hola buenas noches yo con lo que estaban hablando de lo de community manager yo soy la community manager de una academia de inglés yo el viernes puse una página de Instagram que se llama Excelsior Academy yo manejo las redes sociales de esa de esa academia yo manejo Facebook Instagram y Tik Tok hasta el momento igual yo estoy entrando como en este mundo del marketing también y yo cuando agarré la página que fue como en agosto la página o sea la academia iba empezando porque es una academia nueva pero no tenían mayor contenido ni mayor diseño en lo que es en lo que eran las redes sociales yo agarré Instagram con tres publicaciones como perdón cuando usted agarró las redes que redes tenían todas esa que solo tenían Facebook y Facebook e Instagram ya Tik Tok ya me encargué yo de 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 abrirlo digamos así y por qué decidió y si yo me he dado cuenta la verdad fue una cosa como de de mis jefes que dijeron bueno probemos con Tik Tok la verdad no ha sido mala la reacción de las personas porque en Tik Tok es como aleatorio el contenido es variado aleatorio y pero también yo me he dado cuenta que a veces en Facebook las publicaciones no funcionan o sea no tienen interacciones poca gente la ve y es porque quizás no conocemos como el voyard de persona que 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 la marca tiene y también no sé o sea yo lo que tengo problema todavía para las publicaciones no es tanto hacer el arte sino saber en qué momento publicarlo en las redes sociales para que tenga como más movimiento en como en Facebook es un como algo aleatorio digámoslo así depende la hora se se la gente lo ve pero no sabría o sea eso es lo que yo no comprendo todavía en qué horario tendría yo que programar las publicaciones para que sean mapistas vaya es que ahí es donde vamos gracias Mónica muy buena pregunta y muy buen aporte también vaya es que ahí es donde vamos vaya el tema aquí es vaya elegimos Tik Tok porque vamos a probar dijeron los jefes pero basado en qué vamos a probar es decir por eso les digo lo primero Mónica que usted se tiene que preguntar es quién es mi público cuando usted identifica bien quién es su público eso le va a responder el horario ya es decir yo a mí me encanta ver Facebook por ejemplo pero yo no tengo tiempo de estarlo viendo todo el día si usted me quiere invitar a mí a la academia suya a mí me funciona de las diez y media en adelante de la noche que ya me pongo a vocear en el Facebook pero si yo fuera su público por eso le digo si usted identifica que su público qué tipo de cursos vende la academia ¿es solo inglés? sí es una academia inglés para niños y jóvenes adultos para niños fíjese bien y para jóvenes para niños y jóvenes jóvenes de qué edades porque jóvenes comienzan desde los 14 hasta los todavía 25, 26, 27 son jóvenes pues bueno yo los artes que he hecho con clases digamos con capturas de las clases hay gente ya mayor contemos de unos 45 años nuestro poder de personas en las clases son bastante amplio el rango por eso entonces identifiquemos hagamos el ejercicio tratemos de hacerlo Mónica vaya entonces tenemos cursos para niños para adolescentes para jóvenes para jóvenes adultos y para adultos ¿todo eso es mi público? sí ok ahora para niños y jóvenes que todavía no son mayores de 18 años ¿quién paga los cursos? a ver los papás los papás entonces ¿quién nos interesa que vean la información? los papás los papás a los papás a los que les interesa que sus hijos estudien otro idioma a los hijos no entre menos estudian mejor para ellos pero nosotros como papás andamos buscándoles actividades extracurriculares que aprendan otro idioma que aprendan un deporte que se entretengan en algo y no estén solo en la tele y en el internet y andamos buscándoles sobre eso ¿a qué horas lo buscamos? ahí es donde hay que identificar ¿a qué horas estos padres de familia están buscando información? si lo que le interesa obviamente puede ser a mí bueno las amas de casa son mamás son madres de familia puedo poner un arte en la tarde que la mamá ya no está ocupada en la mañana las que son amas de casa en su mayoría lo sacan todo en la mañana el trabajo de la casa ¿por qué? porque en la tarde ya están las bendiciones en la casa fregando ¿verdad? entonces independientemente que edad tengan se los digo yo que tengo una cuñada que una concuña que tiene de 8 de 13 y de 21 y eso desde que llegan del colegio y de la universidad hasta que la señora con cuña se duerme así como lo es entonces ¿a qué horas esta persona que no es ama de casa poniendo el ejemplo de esta familia vería el anuncio que va a subir Mónica Lucía ella lo vería después de las 9 de la noche porque ella es odontóloga entonces pasa en la clínica todo el día ¿verdad? imagínense a qué horas agarra el celular la mujer ni el whatsapp contesta pues yo le escribo a las 9 de la mañana y me contesta a las 4 de la tarde si de suerte fue al baño y lo vio ¿me entiende? entonces todo eso Mónica es lo que uno analiza cuando está buscando el público entonces ¿a qué horas me determina a mí? bueno si tengo si también quiero que las amas de casa mamás lo vean puedo tirar un anuncio en la tarde ¿verdad? pero si quiero que lo vea el esposo del ama de casa que es el que va a pagar el curso ¿a qué horas lo pongo? lo pongo en la noche ¿ya? podría ser al aire Mónica aquí lo estoy haciendo al aire porque hay que hacer una investigación al aire al aire le podría decir yo que le podría funcionar uno en la tarde para que lo vea el ama de casa que le va a contar a su esposo que lo vio y uno en la noche para que lo vean todos estos profesionales que trabajan y que probablemente no lo puedan ver en el día pero no vamos a descuidar a los que sí pueden verlo en el día pero tal vez en la mañana no sea muy funcional Mónica ¿verdad? entonces podría ser así ahora cuando me dice usted es que el Facebook no me funciona puede ser que a usted no le funcione pero ya voy yo a Sor Ángel a Sor Ángel si le funciona entonces ahí es donde vamos identificando ¿qué red me funciona? ¿qué red no? a lo mejor no es que la red no le funcione a lo mejor es que todavía no identificamos como usted dice el público bien y por eso es que y estoy usando el horario incorrecto y por eso es que no me funciona o sea van como hay varios factores podría ser usted me va a decir ay Lick pero yo en la noche estoy aquí en el curso con usted ¿cómo voy a estar poniendo artes en la noche? sí o sea yo a la noche duermo sí tiene razón pero para eso está también que programemos ¿verdad? la publicidad hay un montón de publicidad que se puede programar para que se suba a una hora determinada vamos a ver Israel no le oigo tiene apagado el micrófono tiene apagado el micrófono permítame hoy sí hoy sí esta cosa se volvió loca por ratos creo que otra cosa Lick es que el marketing o los anuncios publicitarios en todo caso deberían ser o tienen que ser atractivos para el consumidor pueden ser con tendencias o por tramas entretenidas informativas aunque el anuncio a veces no promocione en sí el contenido específico pero estimula el interés en los productos o servicios y eso permite a veces que el consumidor haga asociaciones duraderas a veces positivas en algunos casos y negativas pero hay que averiguar el famoso call to action o sea buscar el llamado a la acción y no necesariamente poniendo los precios de los cursos de la academia que mencionaba Mónica sino o sea primero como dice Mónica es una empresa nueva entonces lo primero es que darnos a conocer eso es lo primero ¿verdad? tratar de darnos a conocer antes de de querer solo vender el curso ¿verdad? obviamente pues sí pero el objetivo es que la gente se inscriba obvio si ese es el objetivo pero hay que darnos a conocer primero recordemos cuánta competencia tenemos como negocio si nos vamos a vaya si fuéramos en los zapatos de Mónica que nos tocara trabajar ahí hay que tener bien identificada quién es mi competencia y me pongo a vigilar Mónica póngase a vigilar su competencia y ahí identifique quién es su competencia directa y vea qué está haciendo su competencia no necesariamente usted va a hacer lo mismo pero le puede dar una claridad ¿ya? nos puede dar una claridad de qué está haciendo mi competencia la más directa porque como usted dice en una en una empresa nueva no se va a poner a comparar con la academia europea ¿verdad? o sea la academia europea es un monstruo pues si hablamos de academias que enseñan inglés ¿verdad? bueno acá inglés corporativo es un monstruo pues es su fuerte enseñar inglés o no se va a poner a comparar con el centro cultural ¿verdad? o sea hay que buscar como ya voy ya voy a pasar hay que empezar a buscar como las competencias más cercanas pero realistas ¿verdad? bajo mi realidad para ver qué hacen estas chiquititas no le digo que no vea las grandes véalas porque se aprende siempre de los monstruos se aprende y ahí puede estar viendo ¿verdad? pero hay que identificar bien ese cliente ese 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 objetivo meta ese quién es ese público meta y acuérdense que también errores que a veces cometen empresas que van empezando es que todo lo quieren hacer en las redes y acuérdense que cuando queremos un posicionamiento de marca y queremos que nos conozcan no va a ser solo por medio de las redes por eso es que yo siempre les digo a mis estudiantes de este tipo de cursos que algo que tienen que comprender y no dejar de lado es que el marketing tradicional nunca va a desaparecer nunca entonces si usted lo ignora porque usted es joven y porque las tendencias y que yo no veo nada de marketing tradicional ni como cliente pues si pero ese es usted pero y su cliente es como cuando un vendedor a mí me dice es que elique ese producto que yo ve fíjense hay vendedores que así dicen es que lo que pasa es que yo no vendo porque es muy caro el producto así me dicen entonces que a mí me diga un vendedor que no vende porque su producto es caro me da cólera y yo le digo pero y caro para quién primero que no hay nada caro hay cosas que no podemos pagar y cosas que sí así de simple pero cosas caras no hay porque si existe porque hay un segmento de mercado que lo puede pagar ya ustedes se imaginan al del iphone diciendo ay no quizás no me invento el iphone porque es muy caro ¿verdad? ya me imagino si hubiera pensado eso no fuera el millonario que es ahora ¿verdad? o sea él cuando creó su marca pensó en la gente adinerada que la puede pagar entonces puede ser caro para mí pero les aseguro que para el Nayib Bukele no es caro él sí lo puede pagar ese teléfono así de cash y a todos guardaespaldas les va a dar uno y de cash nada que con cuota vea como uno que compre el plan para poderlo pagar por poquito entonces producto primero caro no hay solo hay cosas que podemos pagar y cosas que no podemos pagar ahora pensando en eso ahí es donde ven y dicen bueno y entonces pero igual yo siento que el producto que yo vendo es caro entonces ahí es donde viene la pregunta ¿caro para quién? si yo le comprara y la idea de que la palabra caro existe ¿verdad? que en mi vocabulario como mercadóloga no existe pero si yo le dijera está bien es caro pero ¿caro para quién? ¿para usted o para su cliente? ahí es donde viene la otra pregunta entonces el vendedor me contesta es que para mí y para el cliente y para los dos para los dos es caro pues sí pero ¿y a usted qué? que usted se lo va a pagar usted se lo va a pagar ¿a usted qué le interesa? que el cliente se lo pague ¿verdad? o porque miren yo me he topado con gente súper lastimosa para vender me tocó capacitar en una oportunidad a un montón de ejecutivas que eran las baristas de una marca muy reconocida de un café de acá salvadoreño entonces me tocó capacitar a todas las baristas porque me contrataron y me dijeron mire licenciada necesitamos que estas baristas se capaciten en el área de venta porque son muy buenas haciendo café hacen bien chivas las recetas se las pueden todas no sé qué son bonitas presentables puntual tenían todo para ser baristas y empleadas de esta empresa pero no sabían vender y la atención al cliente era guau súper buena pero no vendían entonces como ustedes saben que cuando uno trabaja en la atención de cliente aunque o sea creamos en nuestra mente que no vendemos y vendemos ¿verdad? entonces a estas baristas les tocaba vender café pero les tocaba vender para ser específicos en el de coffee pues entonces me llaman y me dicen que las capacitaran y cuando llego a capacitar a todas estas vendedoras me decían que es que no porque el problema era de que los clientes llegaban a la sucursal y así como llegaban así salían sin un café y entonces para la gerente era inconcebible que un cliente entrara a la cafetería y saliera como entró sin un café en la mano es ilógico ¿verdad? porque usted no se levanta en las mañanas diciendo tengo ganas de ir a vitrinear al de coffee ¿verdad? que usted no se levanta así o sea si usted entra a un de coffee ¿por qué se va a tomar un café? o entramos solo a ver quiero ver que hay en el menú como que fueran zapatos no es así todavía cuando uno va a ver zapatos voy a entrar a ver zapatos voy a ver todavía pero aún así cuando uno entra a una zapatería si usted sale sin zapatos es porque el vendedor no se le acercó a hacer la labor ¿verdad? entonces eso me pasaba entonces me decía la gerente va a creer que entra la gente acá ve el menú pregunta y sale igual sin café entonces yo le preguntaba a las chicas y dice ¿por qué no venden? es que y no me lo querían decir cuando la gerente estaba dentro de la capacitación entonces me tocó sacar a la gerente para que se expresaran es que lo que pasa lo que pasa es que tenemos un café que es el de 8 onzas y tenemos el de 12 y el de 16 y la gente a veces entra preguntando ya va a pasar lista y la gente siempre entra preguntando por el de 8 onzas y tenemos prohibido vender el de 8 onzas ¿cómo le decís? porque tienen prohibido ahí empieza el error ¿ya? de las estrategias del por qué también se sentían como prohibidas entonces yo entendía el punto de la gerente que era que quería que vendieran el de 12 porque vale más yo lo entendía pero hasta para hacer eso hay que tener una estrategia y sabérsela explicar a la vendedora que en este caso es la barista entonces me decía entonces tenemos prohibido entonces la gente dice que querían uno de 8 onzas y entonces nosotros le decíamos que no hay y le decíamos que estaba el de 12 y entonces la gente se iba error primero ¿cómo vamos a decir no hay? el decir no hay después nos cataloga como una empresa que ahí nunca hay nada entonces la gente siempre ahí nunca hay nada ahí solo no hay dicen solo no hay dicen ¿me entienden? entonces nunca hay no, va a creer que no hay café es como que vaya a la pizza y le digan que no hay pan para hacer pan con ajo o pizza ¿verdad? entonces no hay me muero mira gracias a Dios nunca me tocó pero como nunca me pedía el de 8 quizás por eso nunca me tocó oírlo pero o sea me decían que tenían que decir que no había entonces yo le decía pues sí pero porque dicen no hay o sea es porque querían que vendiéramos el de 12 me decían ¿y por qué no vendían el de 12? porque es muy caro ¿y caro para quién? para usted usted no se compraría un café de 225 pero ese es usted hay gente que sí se lo compraría en esa ocasión en esa oportunidad hoy ya vale 225 pero en esa oportunidad el de 12 valía uno el de el de el de 8 valía 1.25 y el de 12 valía 1.75 o sea 50 centavos más entonces yo les decía pero ¿por qué dicen no hay? ¿por qué mejor en lugar de decir no hay? ¿por qué no dicen? mire por 50 centavos más se puede llevar el de 8 onzas el de 12 perdón el de 12 onzas por 50 centavos más se puede llevar el de 12 onzas o sea no está diciendo que no hay de 8 pero está haciendo la labor que la gerente quiere que es que vende el de 12 y así como somos con nuestro cerebro ¿verdad? nuestro cerebro ¿qué asocia cuando a usted le dicen que por 50 centavos más se lleva el de 12? ¿qué asocia mi cerebro? prácticamente asocia que me estoy bajando a la marca trae más trae más y doy solo 50 centavos y entonces mi cerebro asocia que yo estoy ganando porque me dan más líquido por 50 centavitos que no están en el cielo 50 centavos en otras cosas me los gasto entonces mi cerebro como consumista y además con ganas de tomar darme un café a esa hora que tal vez me ando durmiendo que no he despertado que mi cuerpo no se ha activado al mil entonces ¿qué asocia mi cerebro dormido? que por 50 centavos más me voy a llevar más café y solo son 50 centavos y nadie me ha dicho no hay nadie me dijo no hay ahora me decían ellas ya lo hemos hecho así pero aún así dicen que quieren el de 8 entonces ahí viene el error de la gerente o sea yo le explicaba después a la gerente mire le decía yo está bien que usted diga que quiere que vendan el otro pero si lo hacen hacen la labor le dicen lo de los 50 centavos más y el cliente aún así insiste el de 8 deben de vender el de 8 no puede permitirse usted que su vendedora le diga no haya eso es peor que vender el de 8 porque el no hay el cliente se va pensando que no hay y se va a ir a la competencia donde si se lo van a vender y usted perdió los 1.25 que pudo haber vendido entonces ahí es donde pero ahí es donde entra el tema del entrenamiento la capacitación y todo eso entonces lo mismo pasa cuando hablamos de las redes sociales no es que a mí no me funciona es que yo porque yo creo que no que a mí no me funciona la red social no quiere decir que no funciona o sea realmente hay que buscar cuáles son los factores del por qué no me está dando el resultado que yo quiero pueden haber muchos pueden haber mala segmentación mala elección mal contenido este nada relevante nada atractivo como decía Israel Israel quería volver a dar un aporte no le di la palabra perdón dígalo eh piense que además era un comentario que yo estuve en China Taiwán tres años y medio ¿en dónde? en China Taiwán ajá y la empresa se dedicaba a vender maquinarias para plantas de para plantas industriales lo que a mí me llamó la atención y ahora lo recuerdo es que el método de marketing o de ventas estaba basado en las experiencias y en el famoso storytelling de la marca al final cuando el consumidor conoció el producto se encontraba con toda una historia detrás y lograba identificarse con las marcas y eso veo que aquí en el país casi no casi no lo no lo explota no correcto gracias Israel y fíjense por eso les digo miren y hay que entender de que por más que sepamos manejar las herramientas porque el marketing digital es una herramienta que tiene muchas herramientas dentro de pero por más que sepamos utilizar todas las herramientas si no hacemos un contenido creativo no va a ser funcional aunque usted tenga identificado bien a su segmento meta y tenga bien elegida la red si no hay un buen contenido no le va a funcionar es lo que estaba diciendo no me acuerdo quién fue no sé si fue este Ibis o Sorángel que decían que cinco horas después le habían contestado obviamente la red estaba bien elegida porque le preguntaron por el producto a la persona pero no le dimos el seguimiento debido no no es que miren el tema de los tiempos o sea es decir es como que usted fuera vaya esto en una red social pero y si usted si usted fuera a una tienda y le bienvenido pasa adelante en cinco horas lo vamos a atender siéntese es como que le estén diciendo eso ¿verdad? se imagina usted ir a una zapatería y le digan pase adelante en cinco horas lo vamos a atender ah pues es lo mismo o vaya usted o a un de Starbucks o a un de Coffee Coffee y le digan si pase ya en cinco horas le servimos el café pues lo mismo es en la red social o sea si usted se mete a la red social de hecho debería de ser más inmediato que ir a una tienda física ¿ya? porque es solo estar en el teclado pendiente del cliente entonces ay pero es que no tengo tiempo porque como yo hago todo porque yo soy el emprendedor y yo soy la única dueña yo soy la vigilante soy la cajera soy la que vende soy la, soy la, soy la, soy la pero tiene que buscar un tiempo para estar pendiente de las redes sociales porque si va empezando estoy segura que no tiene un montón de clientes físicamente hablando que atender entonces si van empezando y la van a hacer de todos los en sus emprendimientos tienen que buscar ese equilibrio si no les da el tiempo de ver las redes sociales entonces programemos hagamos todo y dejemos todo programado vaya a mi esposo le pasa eso él tiene una empresa de vende vehículos una importadora de vehículos pero él no tiene presupuesto para tener una persona que se haga cargo y yo no le puedo ayudar porque yo tengo mis trabajos que me quitan un montón de tiempo entonces ¿qué hace él? programa programa él se pone en las horas más muertas digamos de clientes físicos o de interacciones se pone hacer artes porque él hace todo hace artes hace contenido hace todo lo de su empresa y tiene Facebook y tiene Insta los dos tienen que hace el programa y después cuando se va a campo porque solo tiene un colaborador que es uno de los vendedores que le ayuda cuando los dos andan en campo que uno anda en aduana que otro anda en talleres que otro anda aquí que así que se reparten las funciones de campo y él ya dejó todo programado todo programado correcto correcto Ana Luisa entonces esa es la parte que tenemos que ir como balanceando porque si es cierto cuando somos emprendedores pequeños toca pues hacer la de todo ¿verdad? voy a pasar lista rapidito para seguir con temas ya les digo su nombre me dicen presente cuando me vean oyentes Ana Luisa Castillo presente Andrea Melisa presente Elida Graciela presente Fátima del Carmen Fátima del Carmen presente Gabriela Lizette Gabriela Lizette Glenda Vigail presente Grecia Michelle Ileana Giselle Cañas presente Israel Eduardo presente Yves Lizette presente Jennifer Mireya presente Julia Magdalena presente Mariela Iber presente Jorge Dagoberto presente Mónica Lucía Aguilar por ahí estaba Mónica se había estado participando o no Buenas noches ya presento Ah es que tengo otra Mónica aquí Mónica Rocío Ramón Eduardo presente Rudy André presente Sara Larisa ahí está ya la vi ya le vi el presente ya ven me sirve tener el teléfono ahí Sor Ángel Elisa presente y Zuleyma Guadalupe ahí está ya la vi Esmeralda no logró entrar verdad andaba en el médico entonces ¿verdad Jennifer? No no logró entrar este perdón este y le escribí pero ya no me contestó no creo que no ha avisado ni en el grupo ahí le dice más tardecito Gabriela Michelle al final no está no Gabriela perdón Lizette Gabriela Lizette Ramírez Alvarado en el chat contestó presento ya la vi ya la vi gracias gracias ya vi el chat gracias ya se la puse Gabriela bien seguimos presento nuevamente pantalla para seguir con contenido ahí vamos a ir viendo los ejemplos bueno entonces quedamos claros que las redes sociales si son funcionales pero hay que identificar bien cuál es la mejor para mi empresa viendo quién es mi público meta verdad y qué es lo que realmente yo voy a cubrir qué necesidad voy a cubrir qué vacío quiero llenar el marketing digital entonces y las redes sociales será la unión perfecta y aquí generaliza bueno Gabriela aquí generaliza o sea aquí realmente la pregunta general no habla de una red social específica verdad entonces ya digamos que queriéndolo explicar estas disciplinas publicitarias trabajan juntas para lograr mejores resultados de cara siempre pensando en los clientes si aspiramos a ser un experto en el marketing digital o serlo en las redes sociales es fundamental que controlemos las dos disciplinas entonces el marketing ha de estar donde estén los clientes ya en este caso las redes sociales entonces como ya sabemos que es un escaparate virtual donde hay que implementar técnicas específicas del marketing digital para adecuarnos realmente al espacio que queremos que necesitamos para nuestra compañía y así vamos a obtener los resultados debidos entonces que aporta digamos a la marca la combinación de estas disciplinas que aporta a la marca la combinación del marketing digital y de las redes sociales entonces aquí es donde ya vamos a ver que es lo que realmente aporta ahí pueden ver en pantalla entonces si vamos a encargarnos de llevar las redes sociales de una empresa o de una marca o de un producto específico las estrategias de marketing digital deben acompañarnos en todos momentos entonces ¿qué es lo que vamos a conseguir juntando estas dos disciplinas? construir una marca efectiva generar un tráfico web un buen posicionamiento en internet y ahí en donde viene el retorno de inversión que es lo que todos queremos ¿ya? que todo después eso se convierta en dinero pues lo que invertí ¿ve? me regresa y con mi doble ¿verdad? entonces cuando hablamos de construir una imagen de marca efectiva no hay nada peor que una marca sin personalidad esto quiere decir que es necesario construir la marca de forma que satisfaga a un público determinado y que consiga reflejar los valores deseados con sus acciones en las redes lo que es Israel o sea a veces nos enfocamos tanto en hablar del producto que no ponemos nada llamativo al cliente y si algo hace que se genere ese retorno de inversión y que realmente el cliente compre es ese esa parte de creatividad que hace que el cliente realmente le llame la atención entrar vaya por ejemplo pónganse como clientes cuando ustedes buscan un producto no sé si les ha pasado pero cuando ustedes buscan un producto en marketplace usted anda buscando un producto específico pero hay alguien que está vendiendo en marketplace que ha hecho una buena segmentación y que ha utilizado bien sus palabras para los buscadores que cuando usted pone alguna palabra X ¿verdad? pero le sale otra cosa de lo que usted no andaba buscando y le llamó la atención meterse a verlo cuando no es eso lo que anda buscando es porque hay alguien que hizo bien el uso de marketplace ¿si o no? por ejemplo le voy a poner un ejemplo yo hoy andaba buscando ando buscando todavía ando buscando un leotardo rojo para mi hija porque ella hace gimnasia rítmica y el domingo es el show navideño y no tengo el leotardo rojo que han pedido en la escuela una señora que me lo iba a vender no le ha llegado me quedó mal y bueno un rollo la cosa es que hoy me puse a buscar entonces ¿cómo creen ustedes que puse en el marketplace? puse específico leotardo rojo para niñas así puse la palabra niñas es una palabra clave en los buscadores de la gente que vende producto para niñas producto hablo de cualquier producto que sea para niñas ¿verdad? entonces si yo pongo la palabra niñas específicamente obvio como puse la palabra leotardo y la palabra rojo me empezó a aparecer un montón de emprendedores y personas que venden leotardos pero como yo ponía rojo solo una una persona me salió con el que vendía leotardo rojo y adivinen quién era la señora que no me lo ha logrado conseguir ella era ay mire me dio me dio así como pero si aquí tiene fotos de los leotardos rojos y a mí me ha dicho que no tiene entonces probablemente que se le han agotado ¿ya? pero me salía ¿por qué? porque ella específicamente pone cuando publica su producto colores pone la palabra leotardo y pone la palabra niñas porque para ella sus buscadores son específicos para que la gente la encuentre ¿ya? entonces ¿qué es lo que pasó? bueno vi que era ella y me acababa de decir que no tenía entonces dije voy a seguir viendo más encontré otros que tenían de todos colores yo dije nada pierdo con preguntar si tienen un rojo y hice un par de preguntas a los que veía que tenían más variedad pero al mismo tiempo yo como ahí uno vitrinea yo ahí estaba vitrineando básicamente porque andaba buscando proveedores y empecé ¿y qué pasa? me salía otro producto de alguien que ha promocionado con la palabra niña o sea su buscador y como hay gente que viene súper buxa para hacer eso ahí es donde viene el consumismo ¿verdad? de uno acuérdense que viene navidad yo además de eso ando buscando el regalo de navidad de mi hija ya se imaginarán cuando me empiezan a salir juguetes rojos me salían juguetes rojos porque usé la palabra rojo usé la palabra niñas entonces me empiezan a salir cosas que realmente estaban dentro de las palabras del buscador pero que me llamaron la atención de verlas porque estaban bien publicitadas ¿me explico? a eso quiero llegar entonces ahí es donde usted ve cómo va a ir cómo va a ser o cómo va a llamar la atención de un cliente y generar tráfico en su red obviamente cuando usted se mete a algo que le llamó la atención de las redes le genera tráfico en la red o a la web en la que se metió y hay redes y hay empresas y hay marcas que tienen tan estructuradas sus redes que después esa misma le tira a su página web que es lo que todos deberíamos de aspirar todos los que tenemos redes sociales tener una página web de nuestra compañía y que el tráfico que genere Facebook se convierta en un link en una página web ¿verdad? eso lo vamos a ir viendo en el camino también ¿verdad? entonces esos llamados de acción son los que van a hacer o van a construir una marca efectiva esos llamados de acción que logremos en nuestras páginas una marca tiene que dejar de ser marca y pasar a ser una persona en redes para poder interactuar con el público entonces aquí donde entra en juego digamos el papel del community manager o de un especialista en marketing digital y redes sociales y este profesional se va a encargar de gestionar las redes y de dialogar con el público que decide interactuar con la marca miren cuando les digo que encontré de verdad encontré una que tenía una gran variedad como ahí dice ¿verdad? el bots dice que usted le da a enviar y le sale sigue disponible que es como hay bots que han dejado programado ¿verdad? yo de una vez lo borro ¿saben? lo borro porque no me interesa saber si sigue disponible o sea de un solo porque tenía un montón de colores y qué color ando buscando yo rojo y estoy a distiempo ya o sea realmente estoy a distiempo no sé ni cómo voy a hacer no sé no sé qué voy a hacer entonces estoy a distiempo entonces ¿qué hice? borré el sigue disponible lo borré de un solo y le puse necesito un leotardo color rojo tiene pum lo mandé y me contestan de inmediato y me dio una gran cólera porque eso quiere decir que quizás no leen me contesta ¿qué está interesada en comprar? en serio dije yo o sea frijoles le iba a decir imagínense o sea ¿qué está interesada en comprar? y me pone toda la lista de productos de lo que vende que vende un montón de cosas pero todo relacionado como a la gimnasia y al ballet ¿verdad? y yo le acababa de poner que lo que andaba buscando era un leotardo rojo ¿verdad? y todavía le pongo la talla le puse la talla imagínense y saben que ya ni me contestó no ya no me contestó me leyó a las 6.43 3 y esta es hora que no me contestó entonces ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿realmente hay alguien ahí contestando o es un bots? es un bots ya programado o sea porque dice hola ¿qué necesita? tenemos y me empieza a decir zapatillas medias tutulio taros faldas calentadoras y me cayó de inmediato y todavía pone comas ¿ustedes creen que hay alguien ahí contestando? no este ya estaba programado por eso es que ahí me di cuenta que nadie me había leído sino que realmente es un bot programado no está mal eso no es malo pero si le estoy poniendo de una vez leotardo o estoy contestando el bots o hay otro bots o debería de alguien contestarme de inmediato no explico porque ya yo ya estoy especificando qué quiero y me dejaron ahí en visto ya no me contestaron o sea sigo igual no sé cómo voy a hacer sigo igual como a las 6 de la tarde todavía estoy igual entonces ahí es donde vamos o sea queremos construir una marca efectiva tenemos que tener alguien encargado de las redes no podemos descuidarla ¿ya? se espera también que aquí haya una persona amable que tenga dotes comunicativos que sea conocedor del producto ¿verdad? que sea una persona que realmente le gusta interactuar con la gente o sea ¿saben cuál es el problema de muchas empresas? que deshumanizamos nuestra compañía por dejar todo programado o sea si bien es cierto tenemos que programar pero tenemos que estar pendientes no podemos quitar la parte humana en este servicio porque entonces ahí viene lo que le pasó a la compañera que decía que le pasó cinco horas después o sea imagínense yo realmente necesito comprar ese producto si esta persona ya me hubiera contestado mañana mismo en la mañana lo estoy comprando si no había tenido que dar clases ahora y me hubieran contestado ahorita mismo en la noche lo hubiera ido a traer porque me urge y después decimos no me funcionan las redes no vendo esta no me ha vendido porque no me contestó por eso no me ha vendido esta mujer que me sale ahí en el en el en el market pues no me ha vendido porque no me contestó entonces eso es lo que pasa con muchas empresas que no tenemos a alguien que esté ahí dando ese seguimiento oportuno ya entonces aparte también que nos encontramos con empresas que si lo dan pero de una mala forma no tenemos a una persona que tenga que tenga ese perfil de un vendedor porque también tenemos que entender que manejar las redes sociales como community manager es vender si usted no lo hace bien no van a vender la marca que usted de la que usted es community manager si usted no lo hace bien no va a vender nada el vendedor no va a vender si usted lo hace mal ya ahora cuando hablamos de un buen posicionamiento en internet esta ventaja está ligada con este punto del tráfico con el punto del tráfico web con la generación de tráfico web entonces la generación de tráfico web si bien las redes sociales son ese escaparate que hemos venido diciendo para el marketing digital el objetivo final es redirigir al consumidor a la página web o sea un espacio donde va a poder terminar de efectuar su viaje o su compra ya en el caso de que sea una plataforma e-commerce esto es lo que se conoce como generar tráfico web es decir atraer a los consumidores a la página principal de mi empresa o de mi marca y si no tengo pues entonces darle un buen seguimiento en la red social ahora ahí viene ya entonces el posicionamiento en internet esta ventaja ya está ligada a esta parte a esta parte de la generación de tráfico web ya que si nosotros generamos tráfico web ya estamos consiguiendo que nuestra marca consiga valga la redundancia un mejor posicionamiento en internet ¿qué significa esto? que en buscadores voy a aparecer situado en las primeras entradas como fue el ejemplo que vimos ayer de las mangoniadas ya si la marca representa en redes sociales por ejemplo una zapatería un buen posicionamiento web es que saliera el nombre de esa marca en las primeras opciones de Google cada vez que alguien busque algo relacionado con este comercio zapatos así como lo hacemos en Marketplace entonces si lo hacemos en Google y ponemos zapatos rojos y si aparece Payless ad hoc MD es porque han ocupado las palabras correctas ya o si ponemos zapato para deporte o ponemos la palabra botas para mujer si aparecen ahí las zapaterías antes mencionadas es porque han ocupado las palabras correctas para que en el buscador aparezcan ellos así como ayer como nos pasó ayer que puse Mangoneadas y me apareció en el tercer lugar la Gecko y la empresa de ellos no se llama Mangoneadas se llama Paleta Gecko pero como ese es su producto fuerte su producto estrella su producto VIP obvio es una palabra clave pues para ponerla que aparezcan los buscadores en los primeros lugares ya de ahí viene el retorno de inversión por supuesto invertir en la presencia y publicidad en las redes sociales ya supone que obviamente va a haber un costo mucho menor para la marca que si fuese en un medio convencional como la televisión la radio o el periódico entonces esto provoca que digamos a pocos beneficios que se consiga digamos a raíz de las redes sociales o sea siempre va a haber un poquito de beneficio pero por supuesto porque es más barato o sea la idea de tener redes sociales también es es como llegar a todo el público este que no le vamos a llegar ya tal vez por medios convencionales pero hay que saber también cuál voy a usar ¿verdad? Entonces significa mucho para la marca este ahorro ya que el margen de ganancia siempre va a ser un poquito mayor porque estamos gastando menos en las redes ¿verdad? Entonces el marketing digital las redes sociales la publicidad y la parte económica están como conectadas con el fin por supuesto de mejorar los beneficios de la marca o de la empresa o del servicio que vendemos ¿verdad? Y ahí está también cuatro razones porque las redes sociales son indispensables ahora en esta parte acá las pueden ver por reducir los costos mejorar el alcance de la marca promocionar entonces a la empresa en las redes sociales y aumentar la interacción con el público objetivo ¿verdad? Ahora también ya le voy a pasar a la presentación implementación de nuevas tendencias en las redes sociales estamos ahora con el tema de los influencers ¿verdad? Crear piezas también de contenido audiovisual streaming e interacciones en tiempo real eso sí vende eso sí vende miren el tema de los influencers hay que tener un gran cuidado también con esto no es malo pero también pasa así como les estoy diciendo que tienen que identificar bien cuál es la red social que van a utilizar para su negocio para su empresa o para su marca así también le puedo decir lo mismo de los influencers hay que saber bien qué influencer voy a usar no voy a usar a cualquiera no necesariamente voy a usar el que más seguidores tiene porque probablemente esos seguidores no sean mi público meta ya entonces tengo que identificar bien o sea yo no digo que tener un influencer con millones y millones de seguidores sea malo pero en realidad tengo que identificar si estos millones y millones y millones me sirven a mí me van a comprar a mí si realmente no pero por lo menos me van a conocer si va pero entonces ahí viene qué objetivo quiere usted cuál es su objetivo que lo conozcan solo posicionamiento de marca o vender porque de nada sirve que lo conozcan si este cliente no le va a comprar si esos no son clientes para que le compren a usted entonces hay que tener como ese cuidado de a quién de a quién y para qué si su empresa es seria a qué tipo de influencer va a contratar para por ejemplo yo trabajo en un centro de formación que está allá en el centro de San Salvador trabajo en un programa ahí en este centro de formación dan muchos hay muchos programas de INSAFOR y hay programas que son para enseñarle a personas entre los 15 años y hasta no hay límite de edad pueden llegar desde jovencitos de 15 años siempre y cuando tengan mil hasta adultos mayores aprender oficios oficios como cuáles hacer piñatería es bisutería pan francés este gastronomía para meseros bartender y así les podría mencionar un montón de oficios desde los cursos que hay hay cursos para hacer de repente este productos de limpieza hay cosmetología hay costura todo eso es financiado por INSAFOR y es un programa se llama HTP también hay otro programa que es el trabajo que se llama empresa centro yo trabajo con jóvenes que ahí sí hay edad entre los 18 y los 29 años y todos tienen que ser bachilleres para poder participar de este programa porque son carreras técnicas de duración larga de un año dos años nueve meses nueve meses es el más corto y dos años es el más largo entonces ahí ya es otro perfil pero es porque porque es otro perfil porque estos jóvenes hacen como dos etapas una etapa de formación teórica y otra etapa en donde van a clases un día a la semana pero los demás días van y hacen prácticas en una empresa donde se les coloca a trabajar que de hecho les pagan por ir a hacer sus prácticas ahí es remunerado entonces otro programa tenemos otro programa que es la formación continua que lo ve otro grupo otro equipo no soy yo en ese y ahí en ese equipo un equipo encargado de todas las empresas que cotizan al INSAFOR reciban cursos y el fuerte es la informática y el inglés además la empresa también tiene una mini academia de inglés que le da clases a niños y de entre los cinco años a los doce creo que llega a la academia y de ahí hay otro ahí mismo en la empresa hay un call center que es de cobranza y también y así les podría mencionar a las áreas que hay dentro de esta empresa en la que yo trabajo viene un día si se fijan todo va como relacionado a la formación ¿verdad? a la formación de una persona ¿ya? entonces de estudio académico digamos oficio carrera o lo que usted quiera pero todo va orientado a la educación ¿sí? ahora viene un día y me dicen a mí así como en chambre y chistando ahí en la hora de almuerzo con mis compañeras de trabajo y me decían de que un coordinador que hubo del programa este en el que yo estoy donde les acabo de decir que son jóvenes bachilleres que están estudiando una carrera técnica y que se les coloca en una empresa seria a trabajar ¿verdad? y que son de zonas vulnerables de bajos recursos que no pueden ir a la universidad se les da el chance en estos programas para que sea un puente para que estudien algo y no pasen en la casa sin hacer nada y comiencen a ahorrar para cuando terminen la carrera y dar la U ¿verdad? y ese es como como la finalidad y el objetivo del programa entonces ¿qué pasa? me vienen y me cuentan que un coordinador dijo un día uno que estuvo antes que la que es mi jefa hoy y dice que dijo deberíamos de contratar a esta influencer tan famosa la que pasa en el centro esta influencer tan famosa para que nos ayude a hacer publicidad con nuestras carreras en ese momento estaban con el reclutamiento es decir buscando a los jóvenes que podían participar de este programa ¿ya? entonces hay que hacer publicidad para que los jóvenes se informen de que en este centro de formación están estas carreras están estas oportunidades académicas para que lleguen a inscribirse entonces si usted me pregunta a mí ¿cómo lo hacía yo antes? que fui coordinadora de este programa en otra empresa yo me iba a los canales de televisión medios tradicionales estimados me iba para canales de jóvenes que me iba a los programas buscando espacios en Buena Onda ¿se acuerdan de ese programa? el Buena Onda buscaba en el sótano el sótano creo que se llamaba otro uno que se llamaba taxi y así y también me iba algunos de que no eran programas para jóvenes pero que yo sabía que las mamás los veían o los papás entonces me iba ahora El Salvador arriba a mi gente a esos programas me iba a buscar espacios y también iba a las radios iba a las radios que eran bien de mañana donde yo sabía que en el bus alguien me iba a oír ¿verdad? y que o si no alguna mamá va riendo en la casa me podía escuchar ¿ya? entonces ¿por qué? porque yo sabía que a mí lo que me interesaba era también que me vieran los padres de familia porque estábamos hablando de jóvenes de bajos recursos y que no necesariamente siempre iban a andar internet en el teléfono ¿verdad? como para decir que una influencer podía llegar al oído de este joven ¿ya? entonces y me viene yo eso hacía antes cuando ni había TikTok les estoy hablando antes de la pandemia en este programa ahora en este programa ya actualmente me contaron que al inicio de año no allá por noviembre del año pasado este coordinador que estaba en esa posición donde le tocaba reclutar gente tuvo que empezar a buscar como qué medios de publicidad iba a utilizar para llegar a ese público meta ya les dije ¿quiénes son? que son jóvenes de 18 a 29 años de bajos recursos bachilleres pero que no pueden ir a la U ese es el perfil entonces que este señor había dicho que porque no contrataban a esta influencer que es la que baila ahí en el centro que se ha hecho bien famosita entonces que por qué no la contrataban y que llegara a hacer unos tiktok al centro de formación para que pudiéramos para que la empresa pudiera llegarle a ese a ese público joven que la seguía a ella entonces yo dije o sea la idea no está mal pero realmente sabemos quién la sigue ¿verdad? o sea realmente sus seguidores son estos jóvenes de 18 a 29 años hay una investigación que demuestre que los millones y millones de gente que la sigue estos son estos jóvenes que buscamos son de verdad jóvenes bachilleres porque nosotros necesitamos que sean bachilleres no importa qué tipo de bachiller pero bachilleres entonces hay noivis le pego no mentira entonces realmente son estos jóvenes los que yo busco los que voy a encontrar en sus seguidores vaya si me dicen sí sí puede ser no sé qué no sé cuánto vaya ahora lo vamos a escoger pero hay que pensar en el prestigio de la empresa la empresa es seria es una empresa seria es una empresa que se dedica a la formación que tiene gente tiene empresas de contactos porque ahí colocamos a los jóvenes después a trabajar buscamos empresas que coticen con la empresa de INSAFOR para que reciban también formación en diferentes áreas para sus empresas grandes porque solo los que son empresas grandes de 14 empleados para arriba cotizan para INSAFOR entonces qué imagen nos va a dar a nosotros como empresa tener un influencer de este calibre dentro de mis dentro de mis estrategias de promoción y publicidad yo no lo hubiera contratado yo si a mí me ponen si a mí me pregunta mi jefe Glenda contrato a esta mujer yo para que de para que haga videos y todo eso no no mis corazones bellos le hubiera dicho yo no me la contraten por favor yo verdad y yo no la sigo que conste pero como tengo tiktok para osear ahí de vez en cuando he visto un par de videitos que me parece que no tiene contenido totalmente no tiene nada de contenido entonces pero porque no es mi gusto hay gusto y preferencias ahí vea para mi gusto de las cosas que a mí me gusta ver no hay contenido que me favorezca y creo que por el tipo de contenido que ella hace no nos hubiera funcionado en la empresa gracias a Dios el jefe entró en razón y no le hizo caso a la otra persona que le estaba diciendo pero porque siento que somos una empresa seria y que tenemos una imagen que cuidar esta influencia no nos hubiera funcionado ahora si me hablan y cuál le hubiera funcionado me hubiera ido por la Georgina Cisneros por esa me hubiera ido porque ella la siguen muchas madres de familia ¿por qué? porque la siguen muchas madres de familia por las marcas que ella promociona en sus redes como ella es mamá joven pero mamá a ella la siguen muchas personas que la vienen siguiendo desde Ola El Salvador ¿verdad? desde el programa ese de Ola El Salvador del Canal 12 entonces yo me hubiera ido por ahí si un influencer querían que además tiene TikTok y que tiene Instagram por el tipo de jóvenes que buscamos me hubiera ido por ahí o buscado despacio pues analizando bien qué es lo que me conviene porque no es solo llegarle al joven hay que llegarle a los papás si es que a los papás hay que hacerles entender mire señores no pueden pagarle la U a su hijo aquí hay una oportunidad tráiganlo aunque sea del pelo pero tráiganlo y así llegan muchos porque muchos jóvenes de los que se inscriben en ese programa llegan porque los papás los llevan porque son de zonas bien vulnerables por eso o sea jóvenes que si el papá no lo obliga se van de vago y ya saben cuál es el fin de ese tipo de jóvenes dónde termina o quién los recluta antes que nosotros los reclutemos ¿verdad? porque son zonas súper vulnerables entonces cuando vamos a elegir un influencer tenemos que hacerlo pensando igualito que como cuando voy a elegir mi red social cuál es el que realmente me va a funcionar no es solo el que tiene millones y millones de seguidores no es solo eso es como que me dijeran que contratemos a René Valdivieso si solo su forma de hablar su léxico tan fino que tiene para hablar imagínense y yo quiero jóvenes que vengan a estudiar para que vayan a trabajar a una empresa y después vayan a la universidad ustedes creen que me puede funcionar él no creo no creo tal vez para promocionar un carnaval del San Miguel porque fiesta vaya el relajo tal vez para eso me podría funcionar pero para jóvenes que quiero que sean profesionales y que estudien y que vayan a la U y que sean serios y que se comporten y que vayan a trabajar y a representarnos como empresa ¿creen que me funcionaría alguien que habla así como él habla? y él tiene dinero porque tiene una empresa y es bien famosito y es bueno en lo que hace pero lamentablemente sus redes las ocupan para otra cosa no para su negocio ¿verdad? si la ocupara si miren él es muy famoso desde antes que tuvieran estas redes por lo que sabe hacer porque es muy buen maquillista estilista y todo ese rollo pero las redes sociales él las ocupa para otra cosa no las ocupa para su negocio porque es famoso desde antes pues desde antes que fuera influencer ¿verdad? entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que tener cuidado cuando como marca vamos a elegir ¿ya? y cuando habla de crear piezas de contenido audiovisual también van de la mano o sea saber qué es lo que voy a involucrar ¿ya? qué es lo que yo realmente voy a involucrar en esta parte ahí está la pantalla todavía sí ¿ya? por ejemplo sabemos que el video se ha convertido en la forma más efectiva y dinámica de captar la atención de las audiencias en las redes sociales entonces sea que nosotros estemos comenzando o no una pieza audiovisual una pieza perdón audiovisual es una manera perfecta de transmitir un mensaje digamos potente un mensaje efectivo a nuestra audiencia estos videos también pueden ser promocionados con publicidad paga o y nos puede dar como una distribución con doble función ¿verdad? y de ahí también cuando hablamos por ejemplo el streaming e interacción en tiempo real hay que crear contenido en vivo en vivo o sea que permita a los usuarios conocer como el entorno de la organización y personas que integren a la empresa o sea será como otro voto de confianza que vamos a ir ganando con nuestros seguidores y usuarios interesados en la empresa y en el contenido que publicamos pero las interacciones en tiempo real también aplican a las respuestas inmediatas ¿verdad? de nada sirve que estemos haciendo una interacción en tiempo real y la gente comentando interactuando preguntando y usted no va a contestar nada o sea si es en tiempo real la respuesta tiene que ser en tiempo real inmediata los comentarios los mensajes directos ¿verdad? y el resto de acciones que puedan generarse a través de esta comunicación virtual de esta comunidad que se va haciendo en ese momento y que demanda la empresa respuesta inmediata en ese momento o sea inmediato instantáneo mantener esa comunicación eficaz con nuestros seguidores va a aumentar siempre y eso siempre va a ser así aumentar la reputación de mi empresa y podemos hacer que se posicione como un referente del área en la que estamos tratando de de entrar del comercio del rubro pero si no estamos en el momento que estamos haciendo el video no vamos a poder por ejemplo hay una marca de la masa esta que sirve para hacer tortillas de la que viene en polvo o sea esa marca casi no la uso porque uso otra pero es una marca bien famosa la maseca la maseca es ¿qué hizo la maseca? la maseca solo es masa uno dice uno que no sabe pues sí porque no vendemos ese producto a mí usted me pregunta ¿qué es la maseca? y yo digo masa masa digo yo o sea masa para hacer tortilla o sea harina en polvo para hacer tortilla digo yo eso es lo que yo diría pero ¿qué hicieron ellos? y me llamó mucho la atención porque en la pandemia fue que yo los empecé a seguir porque ponían videos en vivo de personas que estaban haciendo como recetas con la harina esta con la masa yo no compro fíjese pero lo seguí empecé a seguir porque me llamaba la atención el contenido y es lo que estábamos hablando con Israel el llamado a la acción entonces me llamó la atención cuando vi que estaban haciendo un video y que yo un producto que para mí es para hacer tortillas ellos lo habían convertido en un producto para hacer cualquier tipo de recetas y ponían o sea se ponían a hacerlo pues en vivo para que la gente estuviera ahí viendo sus videos y hacían un montón de cosas pues no solo tortillas ahí le explicaban qué hacer para que la usaban y todo el rollo y hacían esos videos que permitían esa interacción con el cliente pero al mismo tiempo estaba gente ahí vea o sea gente que entró tarde al streaming o al video preguntaba cosas y había alguien contestando ¿verdad? o personas que decían que ay qué rico se ve eso o qué bonito o ah qué divertido está esa receta no sé qué hay alguien de la empresa que está diciendo muchas gracias por tu comentario te invitamos a que sigas viendo nuestro material cualquier tontera pero escribiendo al mismo tiempo de eso se tratan los videos en vivo no solo de poner y que me vean y ya por ejemplo ¿quién lo hace? ajá cabal ajá cabal muy bien Magdalena ay que está Jennifer ay no no me cae mal esa mujer entonces este no ¿saben qué? ¿quién también hace videos así? es esto de bueno es que hay varias marcas hay varias marcas que hacen videos así como en vivo para poder tener como esa interacción con el con los clientes ¿verdad? entonces pero en el momento hay alguien ahí contestando hay alguien que le está dando ese seguimiento por ejemplo los de la radio eso los de donde sale es como se llaman ahora es que se han cambiado el nombre mi esposo escucha ese programa en la mañana los de la tribu donde está el pencho que antes era el pencho y la ida no sé si han oído ese programa es que ustedes también jóvenes quizás no oyen esa radio esa radio yo tampoco la oigo porque es muy seria yo oigo otra pero este pero a veces como mi esposo usaba el carro un día en la mañana me encuentro puesta y a veces me quedo oyéndolo porque me da risa entonces un día de estos me fui oyéndola en el carro para el trabajo me fui oyéndola y estaba acomodando los scores de los partidos del mundial entonces me llamó la atención yo los iba oyendo en la radio pero me llamó para que vean que el medio tradicional no va a desaparecer nunca los iba oyendo en la radio y me llamó la atención que el pencho decía hoy se llama en la tribu el programa pero ahí está el pencho y decía el pencho le decían ajá pencho y hoy con quién vas que no sé qué le decían qué camisa traes puesta debajo de esa chumpa decían yo los iba oyendo en la radio fíjense y me lo imaginaba el pencho con la chumpa con el cíper arriba porque le estaban diciendo que andas debajo de esa chumpa pencho le decían lo que estaban con él y le hacían como en la mesa para ver los tambores que se bajen para ver qué camisa anda y le hacían así entonces es así si estamos en vivo estamos en vivo decía el pencho yo imaginándomelo porque yo lo iba oyendo en la radio entonces le decía ah sí como estamos en vivo me voy a bajar el cíper hágame los tambores decía el pencho yo en vivo decía yo en vivo para la gente que nos está viendo en las redes sociales ay miren para qué me dijo quería ver yo qué camisa andaba y no me he metido el facebook me paré en un semáforo pues ahí cuando estaba en rojo y no me he metido el facebook de la tribu pues y yo ni oigo el programa para que oigan para que vean cómo es el llamado a la acción se dan cuenta ni oigo el programa o sea lo oigo a veces porque me voy con él en el carro pero yo no soy de las que voy a oír la tribu no yo no yo pongo y no es música y si no hay o nada en la radio pongo música en youtube entonces cabal cabal entonces viene y dijo él que se iba a bajar el cipro y yo digo tengo que ver qué camisa anda este dije yo y me metí al facebook y cabal estaban en vivo estaban en vivo y de hecho iban un poquito más adelante como en la radio que en el facebook verdad porque siempre va como esa parte adelantada y entonces justo que me meto se empieza a bajar el cipro y andaba la camisa de España y ahí me llamó la atención pero no por no me llama la atención por lo que hicieron por la dinámica pero también por lo que a lo que me dedico y me puse a ver cómo interactuaban con la gente entonces estaban haciendo ese streaming ahí en ese momento y estaban hablando con la gente había alguien ellos no eran eran ellos ellos están en el micrófono hay alguien que lo está haciendo ¿me entiende? ellos estaban en el micrófono y hay alguien que lo está haciendo y ellos en sus cabinas tienen esas pantallas donde van leyendo todos esos chats tienen una pantalla en el whatsapp y tienen otra pantalla en el en la cabina que es las redes pero no son ellos los que están contestando hay alguien que lo está haciendo ellos solo están leyendo y leen y ponen los audios de los whatsapp ponen los audios tienen una sección oigan los general 107.7 estos me deberían de pagar porque yo los estoy promocionando ahorita estos tienen un programa una sección que se llaman de chistes algo así y hay gente fíjense hay porque tienen público de todas las edades tienen público hasta de niños que obviamente van con los papás en el carro a esa hora para el colegio y hay un niño que es bien famosito que se llama Santiago hoy no hoy no nos ha mandado su chiste Santiago dice y como pareciera como que trabaja con ellos pero no es un niño que es audiencia de ellos que va con su papá a esa hora de carro y entonces el niño cuenta miren yo me mato de la risa con los chistes de él cuando en esa sección si me quedo oyendo lo de casualidad he puesto la radio yo me pongo yo me pongo a oír los chistes y ponen los chistes de la gente o sea ponen los audios y ponen los chistes entonces eso es hacer como esa interacción en vivo con los clientes ¿me entiende? porque esos son sus clientes son su audiencia es su rating ellos cuidan esa parte y leen la mayoría leen la mayoría ponen la mayoría de audio de eso se trata o sea así deberían de ser todas las marcas que ocupan este tipo de estrategia de hacer videos pero si solo lo voy a hacer en vivo y no le voy a contestar a nadie entonces ¿para qué estoy haciendo el en vivo? mejor pongo un grabado ¿verdad? entonces ahí es donde encontramos realmente eh ah si ese escucho yo lo escucho Magdalena si escucho pero me gustaba más cuando estaba la choli también lastimaba que se arruinó dice quiero ver eh ay no la yandira no ajá cabal ajá ¿cuál es? ah la del Jorge Campos que no es la esa es la que no es de las ¿cómo se llama? de las guapas como tienen unas secciones todas exóticas y extrañas pero chivas bien dinámico igual ajá ajá donde salió el gordo Max ajá sí entonces por eso les digo hay muchas radios que aún sabiendo que su medio es tradicional ocupan mucho las redes ocupan las redes pero las ocupan ¿por qué? porque también ahí hay un público y ocupan la que les funciona en el caso este que les digo de la tribu ellos su público la mayoría no todos pero la mayoría de su público anda entre la gente de mi edad y un poquito más no digo que no tenga gente de menos de mi edad pero ha de ser más reducido el público su mayoría su 60-70% andamos de entre los 35 a los 55 a los 55 60 años de edad por el material y además que también siempre tienen invitados siempre tienen invitados yo casi no lo oigo sinceramente el que lo oye más en mi esposo pero cuando voy con él lo oigo o cuando hemos andado el mismo carro me lo deja ahí en esa emisora y de hecho como vendemos carros en todos los carros que tengamos a la venta en ese momento en todos está la emisora grabada en todos porque él escucha y lo ama ella la adora ese programa porque se mata de la risa oyéndolos como hablan como discuten como entran en debates en diferentes con temas pues porque dura varias horas entonces eso es lo interesante y la parte de lo que les digo o sea la interacción la interacción que estos tienen con su audiencia ¿verdad? entonces toda esa parte si vamos a implementar todas estas nuevas tendencias tenemos que saber por qué y para qué van a servir ¿verdad? de ahí que son las redes sociales entonces ya para ir concluyendo hay que preguntarnos ¿cuál es el uso de las redes sociales? ¿para qué sirven las redes sociales? y así vamos a poder entender en realidad para qué nos va a servir o o para qué la podemos implementar ¿verdad? para qué la podemos implementar entonces ya ahí pues ya sabemos que son plataformas digitales ¿verdad? formadas por supuesto para comunidades de individuos con intereses con actividades o con relación o relacionadas o intereses que tengan en común al principio al principio era como ay tener más amigos ¿se acuerdan cuando empezó el Facebook era tener amistades podíamos tener familiares ahí gente del trabajo pero ahora pues si nos permiten tener como ese contacto entre personas entre empresas entre marcas que más consumimos o que nos interesan y ya funcionan básicamente como un medio para comunicarnos e intercambiar información entonces los individuos no necesariamente tienen que conocerse antes de entrar en ese contacto a través de una red social sino que pueden hacerlo a través de ella por y y y ese digamos que es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales miren antes o bueno todavía creo yo hay muchas hay muchas personas que tienen temor por ejemplo de comprar en marketplace aunque ya hayamos comprado una vez y nos haya ido bien hay algunas ocasiones que tenemos nuestras reservas nos da un poquito de temor porque leemos que alguien se estafó a otra persona y así entonces siempre hay que tener como ese cuidado de cómo lo voy a hacer y bueno a veces no queremos ni que nos vengan a entregar verdad es como mire dígame dónde lo puedo ir a traer verdad o o nos da desconfianza ir solos y así verdad yo vendía producto antes en marketplace producto de bebé y me recuerdo que a mí yo que era la que lo vendía me daba miedo llegar y que que si vea no llegara el cliente o que o que llegara y fuera un cliente raro entonces yo decía siempre el punto de entrega era una gasolinera que está aquí por mi casa porque como ahí me conocen en la gasolinera y pasó todo solo ahí hecho gasolina los bichos que echan gasolina ya me conocen entonces yo decía ahí voy a ir a entregar y yo llegaba ahí a entregar pero me bajaba del carro porque no me gustaba que me vieran en el vehículo que yo estaba entonces me bajaba y entraba y ahí me quedaba esperando me pedía un café y me quedaba esperando que la cliente o el cliente llegaran a traer el producto y esperaba que se fuera y casi siempre cuando cuando llegaba a entregar producto obviamente consumía vea porque pues sí es prohibido también en algunas gasolineras pero en esa como ya me conocía pero yo le decía a Ingrid una de las chicas que trabajaba yo le decía Ingrid me voy a entregar un producto y écheme el ojo y se quedaba ahí cerca y le decía al vigilante bien buena onda la dicha pero no todos tenemos como esa facilidad o esa suerte entonces había como por eso es que como hay que entender también como funcionan y como darle buen uso porque la gente también es desconfiada y si nosotros somos la otra parte donde la vamos a vender si a nosotros como vendedores nos da miedo imagínense también a los clientes pues bueno y también somos clientes de algo y de alguien ya hemos hecho compras así yo compro en esta temporada compro galletas de esas que venden en las panaderías para decorar y hace poco me conseguí una mi proveedora que era primera vez que la iba a comprar ya tengo otra que siempre le compro pero quería probar una nueva y miren y no tenía forma de salir de mi casa y yo Dios mío le voy a dar la dirección de mi casa ni modo y bajando todos los santos que fuera alguien bueno gracias a Dios era una señora bien buena onda y me vino a dejar el producto hasta la casa pero cuando salió a mí no me funcionaba la aplicación del banco para hacer el depósito y no tenía efectivo y como una gran vergüenza salí a abrir la puerta y le dije mire fíjese que no tengo efectivo y no he podido hacerle depósito porque me estaba fallando la aplicación yo le vi la cara a la señora una cara de desconfianza de decir esta me dejó ya bajada me quedé con el producto no me lo va a comprar ¿verdad? y tenía toda la razón la señora de sentirse así porque yo le estaba diciendo que no tenía el efectivo entonces yo le dije mire yo sé que usted no me conoce y tiene todo el derecho de no confiar en mí pero yo se la voy a pagar déme chance ya voy a ver como hago mi esposo no me contestaba y yo quería que él intentara con la aplicación de otro banco que le andaba en el teléfono para no hacerle largo logré hablar con mi hermana y le dije a mi hermana mira haceme este depósito que me urge no era mucho saben eran como 20 dólares pero pues sí ella no me iba a dejar el producto sin que yo le pagara si yo era primera vez que le compraba ¿verdad? y ya mi hermana le pagó entonces ese tipo de cosas pasan pasan cuando hacemos este tipo de negocios en las redes y porque pasan es que tenemos que saber bien cuál es el uso ¿verdad? las redes sociales funcionan por eso como una plataforma para el intercambio de información de opiniones de ventas de negocios etcétera según el tipo de red así van a variar también las funcionalidades y el tipo de comunicación que vamos a establecer entre los usuarios ¿ya? en muchas de ellas los usuarios pueden de repente no solo compartir ventas ya sabemos que se comparten imágenes videos documentos opiniones y otros diferentes tipos de información entonces ¿para qué sirven las redes sociales? para comunicar y para compartir para mantener o establecer contacto para informarse para entretenerse para vender y para comprar ¿verdad? ahora las características de las redes sociales aquí se las voy a mostrar están formadas por una comunidad virtual son comunidades masivas que se extienden a lo largo del planeta pueden ser utilizadas desde la computadora tablet o dispositivos móviles son de acceso gratuito aunque muchas de ellas ofrecen mayor funcionalidades a cambio de un pago mensual o anual brindan información en tiempo real y permiten a cada usuario crear un perfil dentro de las redes miren cuando habla de brindan información en tiempo real realmente hay marcas que sí están bien pendientes de hacerlo en tiempo real vaya les voy a decir algo mi esposo está pagando una aplicación para ver el mundial solo la compró para eso pero él ni mira las redes sociales cuando está viendo un partido del mundial no las mira ¿por qué? porque hay gente que lo está viendo en el canal 4 y en el canal 4 lleva como unos segundos de adelanto entonces el gol que ya gritaron en el canal 4 en la aplicación todavía no ha salido pero son microsegundos cuando les digo microsegundos es de verdad o sea gol gol ¿entiendes? o sea rápido microsegundos por ejemplo casi que le damos un gran volumen para no oír a ningún vecino gritando porque probablemente lo estén viendo en el canal 4 entonces no vemos ni redes ni whatsapp y le damos un gran volumen para no oír ni a los vecinos ¿verdad? por ejemplo mi papá lo ve en el canal 4 o sea yo ni veo el whatsapp cuando estoy en un partido porque ya sé que mi papá me va a poner gol de España y tal vez ni lo he oído aquí ¿verdad? entonces entonces eso es lo que pasa porque realmente y en las redes también en el Facebook ya hay alguien que está poniendo o hay alguien que anda en un allá nosotros tenemos algunos agregados ahí que andan allá en Qatar a saber cómo hicieron pero allá andan entonces no vemos no vemos no vemos las redes sociales cuando estamos viendo un partido por lo mismo porque hay canales informativos que sí están dando información en tiempo real y que van unos segundos adelantados de la aplicación en la que nosotros estamos viendo los partidos ¿verdad? entonces todas esas son características las ventajas de las redes sociales son eso que son inmediatas que son masivas que acortan distancias aumentan la visibilidad de las marcas funcionan como un canal de aprendizaje permiten compartir información y brindan oportunidades laborales ¿verdad? todos los negocios que se pueden cerrar entonces como tiene esa serie de ventajas o beneficios ha permitido ¿verdad? consolidarse como uno de los protagonistas de la parte comercial dentro también incluso dentro de la web ¿ya? ya sabemos que son inmediatas porque funcionan en tiempo real son masivas porque han derribado barreras culturales y ha permitido que lleguemos a una gran porción de la población ¿verdad? acortan distancia porque nos podemos comunicar con amigos familiares y cualquier usuario en las redes sin importar la distancia geográfica ¿verdad? aumentan la visibilidad de la marca porque bueno por lo menos en los últimos años la publicidad y la creación de perfiles corporativos y de marcas han hecho que las redes sociales sean como un nuevo mercado ¿verdad? porque antes cuando Facebook por ejemplo entró aquí ni soñábamos con que se pudiera hacer una fanpage comercial eran puros perfiles personales con su correo de Gmail y ya o de Hotmail y ya entonces ahora ya permite ¿verdad? conectarnos con compradores y vendedores de todas partes del mundo y facilita un montón también el tema de la atención al cliente siempre y cuando haya alguien ahí de inmediato inmediato funciona como un canal de aprendizaje también de entretenimiento de información funcionan como medio para viralizar también determinada información o material según el contenido en el que estemos interesados el usuario puede aprender puede entretenerse puede informarse permite compartir información en las redes compartir archivos por ejemplo de manera instantánea sencilla documento música fotos videos este y cuando habla de pues brindar oportunidades laborales existen redes y yo sé que algunos ya la han de conocer que permiten dar a conocer el perfil laboral de los usuarios como por ejemplo Linkedin aquí se crearon con el objetivo específico Linkedin se crea con ese objetivo específico de formar ya comunidades de profesional esta es una red social ya de profesionales entonces ahí las empresas crean perfiles también las empresas no solo no solo uno como usuario personal sino también las empresas crean perfiles desde los que se ofrecen oportunidades laborales a los usuarios interesados y que estos puedan también aplicar entonces y también el digamos alguien personal que no tiene una empresa sino que anda buscando una oportunidad laboral ingresa también su perfil o su currículum ahí para que también las empresas puedan puedan como verlo y cuando haya una vacante ser tomado en cuenta entonces tiene como varias ventajas siempre y cuando sepamos para qué sirven cómo se usan cuándo son cuándo es necesario usarlas hay que hacernos como todas esas preguntas esas preguntas que nos permiten realmente conocer esta están aquí cuál es el uso para qué sirve y así nos permite conocer sus características sus ventajas ¿verdad? preguntas hasta aquí voy a dejar de compartir le voy a pasar la presentación ya en un ratito ok ya se retiró Grecia ah no ahí está todavía ok Grecia ya vi va ya estamos a seis minutos así que no hay problema preguntas hasta aquí bien si no hay preguntas déjenme nada más me conecto acá al whatsapp web para poderles compartir esta presentación yo creo que por aquí no se puede ver por acá por el zoom no se puede compartir este archivo ok no se puede le voy a voy a conectar ahorita pues porque si no se me olvida para compartirles esta que ya la terminamos no creo que podamos ver email marketing porque solo faltan cinco minutos pero por lo menos les voy a decir la parte que vamos a estudiar mañana no se les olvide que ya está el laboratorio el laboratorio que está de la sección número dos también ya lo pueden hacer oye no vayan a esperar a ver todos los temas si lo quieren hacer ya lo pueden hacer vale voy a ya me conecto ya me conecto en la web para mandarles la presentación y ahorita quiero ver ah no no toca email marketing toca estrategias de SEO ahorita les voy a mostrar más o menos lo que veremos esas se las compartiría bueno se las voy a compartir ahorita para que medio la empiecen a ver ustedes en sus casas y mañana ya puedan traer algo leidito ahorita les voy a compartir la que acabamos de ver de las redes sociales ahí me confirman en el chat de whatsapp de recibido ahí está y ahorita les voy a compartir la deseo que la vamos a ver mañana completa estrategias de SEO y las que vamos a ver mañana las otras porque estrategias de SEO correspondía hoy las otras dos que corresponden mañana si se las voy a compartir mañana entonces acá aquí está si si puedo abrirlo les voy a compartir nada más rapidito que ya solo faltan tres minutos más o menos para que ustedes vean lo que veremos mañana y lo puedan leer en sus casas si tienen un chance vamos a ver mañana el tema de la conceptualización que es SEO verdad cómo funcionan los motores de búsqueda verdad vamos a ver este comparativo del SEO on page y el SEO off page vamos a ver cómo se aplica el SEO o las técnicas de SEO y ahí las vamos a ver una por una porque aquí están todas y aquí las vamos a ir viendo una por una buscar las palabras claves la optimización móvil que es bien importante saber bien cómo vamos a optimizar la parte de esta móvil la velocidad porque esto tiene que ver mucho con esto con la velocidad de la carga autoridad o sea para nuestros sitios ahí ya estamos hablando pensando en sitios web no solo en redes sociales los enlaces internos que se le ponen a los sitios los metadatos los al text que son los textos alternativos entonces esta es corta miren entonces podemos aquí está punteada si ustedes quieren investigar un poquito sobre las técnicas SEO pueden hacerlo basada en esta información de esta lámina que les estoy mostrando la número 5 y puede traer un poco de lectura acá a ver algo que me quedó pendiente fue lo de lo que lo que habían leído acerca de las 4P del marketing las nuevas se acuerdan que las vimos si o no no lo hemos compartido todavía todavía si leyeron si lograron investigar un poquito o hacer una lectura compresiva sobre las nuevas 4P del marketing alguien nadie todo lo que yo les di no leyeron investigaron algo se les olvidó a ver Sor Ángel cuéntanos un poquito ya en este último minuto qué fue lo que encontró busqué sobre personalización en marketing es un factor vital para que las marcas logren obtener un espacio propio y único en las mentes de los consumidores ejemplo Uber Netflix Amazon entre otras ok muy bien excelente quién más gracias Sor Ángel alguien más encontró algo de peer-to-peer de las predicciones modeladas a ver Ana Luisa perdón la participación la creación de comunidades participativas es fundamental el uso de las redes sociales y plataformas digitales son algunas de las herramientas más adecuadas para agrupar a los usuarios interesados en nuestra marca empresa o producto la participación no solo debe ser digital también offline ok muchas gracias vamos a ver el último alguien más que haya encontrado otra aparte de la personalización y la participación esas son mis favoritas de hecho a ver Sor Ángel tengo la de peer-to-peer no sé si así se pronuncia peer-to-peer para par para par ok es un es un negocio que se basa en la venta de productos o servicios a través de una plataforma la que los consumidores pueden comprar lo que ofrece varias marcas o personas ejemplo Amazon eBay o Mercado Libre entre otras verdad porque hay un montón excelente muy bien vaya miren si pueden lean un poquito y con esto cerramos la presentación está punteada verdad yo se la voy a explicar mañana pero si pueden leer un poquito sobre las técnicas investigar sobre los metadatos los alt text o la que más le guste la que llame la atención y mañana la compartimos y vamos a ver la presentación rapidito en el primero por lo menos 20 minutos y a los últimos los otros 100 minutos los vamos a utilizar para ver contenido nuevo verdad el que corresponde ya para la fecha de mañana entonces nos vamos a quedar hasta aquí pasen feliz noche muchas gracias por la puntualidad nos vemos mañana siempre a las 8 y 10 y recuerden lo del laboratorio se cuidan váyanse a descansar feliz noche buenas noches descanse buenas noches adiós buenas noches buenas noches se cuidan gracias 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 por ver el video.